Cifras preocupantes arrojó el décimo Estudio Nacional de Drogas y Alcohol. Se desarrolló entre octubre y diciembre del año pasado y abarcó a 1.190 alumnos de octavos básicos a cuartos años medio. Disminuyó el consumo de alcohol y tabaco en comparación al 2011. En todos casos son las mujeres las que tienen las cifras más altas, al igual que en el consumo de alcohol, que bajó de un 35 a 27% regional entre los escolares. Pero las peores estadísticas están reflejadas en el alto consumo de marihuana y cocaína. Los alumnos incluso están ingresando droga a los colegios. Bueno, hay noticias buenas que comentar del décimo Estudio, principalmente una baja en el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Estamos hablando de la población escolar. Y hay algunos datos también que tenemos que considerar, ponerle énfasis, que es el consumo elevado de marihuana. ¿Cómo llega la marihuana a ellos? ¿Está preguntado eso en el estudio? Mira, los reportes que nosotros tenemos tienen que ver con el uso recreativo, con espacios en entornos recreativos, con cercanía también a los establecimientos educacionales y por proporción, digamos, de los mismos compañeros de, a veces del curso, los mismos compañeros de, con lo que ellos salen habitualmente. En cuanto a Solvente, la estadística creció un 7%, superando en 2 al promedio nacional. Solo alumnos de enseñanza básica quienes tienen acceso a este producto, mientras que las drogas duras son más consumidas por alumnos entre segundo a cuarto año medio.